Hablemos de los zapatos berrendo. El zapato Biotech 3010 es dieléctrico, diseñado para soportar y distribuir el peso del usuario de manera uniforme en el pie, para mayor estabilidad al caminar. Al comprar cualquier modelo Biotech, te incluirán dos plantillas independientes, que se colocan para personalizar el calce del zapato y se ha ajustado perfectamente al pie de cada usuario. Cuenta con forro inteligente con propiedades térmicas y evita la proliferación de hongos y bacterias. El berrendo 703, su estructura es flexible, ideal para el trabajo rudo. Cuenta con plantilla antifatiga y tecnología Support System, que brinda protección al tobillo, ofrece estabilidad y soporte al caminar. Cuenta con forro antibacterial, que tiene propiedades de absorción de impactos, además de ser resistente a aceites. El berrendo 651, tiene baja deformación por compresión, buen agarre al piso, diseño vanguardista y alta tecnología en su moldeado. La parte superior de la suela, está hecha de poliuretano, que la hace confortable, flexible y ligera, con muy buenas propiedades de absorción de impacto. Ayuda a evitar el cansancio en largas jornadas de trabajo, además de ser ideal para áreas con derrame de aceites. ¿Qué otros modelos quisieras conocer? Recuerda que en línea es más fácil comprar.